Y ha llegado el momento de los ojos cerrar y la imaginación dejar volar, pues ahora un cuento te voy a contar. Hola amigos, yo soy el tío Pepe y el cuento de hoy se llama Los tres ciegos que volvieron. ¿Ya están listos? ¿Y ustedes conejitos ya están listos? ¿Estoy bien? Muy bien, había una vez tres ancianos que se conocían desde la infancia y disfrutaban pasando buenos ratos juntos. Tenían en común que eran hombres cultos e inteligentes, pero también que los tres eran ciegos de nacimiento. Afortunadamente, a pesar de no poder ver, en su día a día se desenvolvían muy bien, pues todavía estaban en buena forma física. Sus mentes funcionaban a pleno rendimiento, podían oler, tocar, escuchar, saborear, en fin. Un precioso día de verano. Se reunieron en su lugar favorito junto al río. Se sentaron sobre la hierba y empezaron a conversar sobre temas algo científicos. En medio del interesantísimo coloquio, se sobresaltaron al escuchar el sonido de varias pisadas que se acercaban. El anciano que tenía barba blanca se giró y algo inquieto preguntó en voz alta. ¿Quién anda ahí? Por suerte, no era ni un espía ni un asaltante de caminos, sino un viajero que llevaba a su lado un enorme elefante con una correa al cuello como si fuera un perrito de su mascota. Me llamo Kirán, caballeros. Perdonen si les he asustado. Mi elefante y yo hemos venido solo a beber agua fresca, pero ya nos vamos porque no queremos interrumpir su agradable charla. Los tres pusieron una cara bastante rara, mezcla de sorpresa y emoción. El segundo anciano quiso asegurarse de lo que Kirán había dicho. ¿He oído bien? ¿Ha dicho usted elefante? ¿Un elefante de verdad? El desconocido reparó en los bastones tirados en la hierba y se fijó en la mirada perdida de los tres viejecitos. Fue cuando se dio cuenta de que eran invidentes. Sí, señor, voy con mi elefante. Es un animal muy grande, pero no se preocupen, no les hará ningún daño. El tercer anciano se acarició la barba y le confesó. Hemos oído hablar de la existencia de esos animales, pero a este pueblo nunca ha venido ninguno y no sabemos cómo son. ¿Podríamos tocar el suyo para hacernos una idea de qué aspecto tienen? Kirán se mostró encantado. ¡Claro! ¡Faltaría más! Es un animal muy pacífico y bonachón. Vengan a acariciarlo, no tengan miedo. Los tres amigos ancianitos se levantaron, dieron unos pasos y extendieron la mano derecha. El anciano de barba blanca se topó con una de las patas delanteras del elefante y durante un rato la palpó y la acarició de arriba a abajo. ¡Ah! Ahora ya sé cómo es un elefante. Es como una columna de un templo, o mejor dicho, es como el tronco de un árbol, cilíndrico, grande y muy ruboso. Mientras la mano del anciano había ido a parar a una de las gigantescas orejas, el animal sintió unas cosquillas y las sacudió ligeramente hacia adelante y hacia atrás. ¿Qué dices, querido amigo? Un elefante nada tiene que ver con una columna. Mi conclusión es que parece un enorme abanico, por dos razones muy obvias. Primero, por su forma plana. Y segundo, porque al moverse produce un airecito de lo más agradable. ¿Es que vosotros no lo notáis? En ese momento, el anciano de barba pelirroja rozó con la punta de los dedos algo blando que colgaba de algún lugar mucho más alto que él. Era la trompa de aquel cuadrúpedo, pero claro, él no lo sabía. ¿Pero qué me estáis contando ustedes? Por lo que puedo comprobar, un elefante es como una cuerda. Claramente se trata de un especímen alargado, flexible y blandito. Como una anguila o una serpiente. Sin duda una forma extraña para un mamífero, pero en fin, por todos es sabido que la naturaleza es sorprendente. El dueño del elefante observaba la escena en silencio y no pudo evitar pensar. ¿Qué situación tan curiosa? Los tres ancianos han acariciado al mismo elefante, pero al hacerlo, en partes diferentes de su cuerpo, cada uno de ellos se ha hecho una idea totalmente distinta de cómo es en realidad. Para el anciano de barba blanca, un elefante es como una columna. Para el anciano de barba negra, tiene forma de abanico. Y para el anciano de barba pelirroja, es igual a una serpiente. Ciertamente, todos tienen parte de razón, pero ninguno la verdad completa. Tras esta reflexión, decidió que antes de que le preguntaran a él, lo mejor era irse cuanto antes. Señores, me están esperando en el pueblo y temo que se me haga tarde. Espero que les haya resultado interesante la experiencia de tocar un elefante. ¡Que pasen ustedes un buen día! ¡Adiós! Acompañado de su voluminosa mascota, Kirán se alejó dejando a los tres amigos inmersos en una ardiente discusión sobre quién tenía la razón. Una conversación que, por cierto, duró horas y no sirvió de nada. Los ancianos fueron incapaces de ponerse de acuerdo sobre la verdadera forma que tienen los elefantes. Moraleja Las personas opinamos en función de nuestra experiencia personal y por eso siempre creemos que tenemos la razón. Si analizas esta fábula, verás que los demás, pensando distinto a nosotros y viendo las cosas desde otro punto de vista, también pueden tenerla. Nunca menosprecies otras creencias, otras formas de ver la vida, pues a menudo la verdad absoluta no existe y todo depende del color del cristal con que se mira. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!